Hola, en este vídeo vamos a ver dos de las características del equipo ideal, que son los objetivos y el programa de acción. Con este vídeo pretendemos que comprendáis el papel que tienen los planes a la hora de orientar el trabajo de un grupo de personas y también que veáis ejemplos de diferentes herramientas para programar tareas. Está demostrado que un equipo trabaja mejor si todas las personas que participan en este equipo entienden cuál es el propósito de las tareas y cuáles son las metas por las cuales estamos trabajando. Idealmente, todas las personas que participan en el grupo están de acuerdo con la misión y en caso de no estar de acuerdo con esa misión que tiene el grupo, trabajan para resolver esas diferencias. Es decir, se hace explícito hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr con el grupo y en el caso de que alguna persona considere que no es eso para lo que deberían dedicar el tiempo, pueden empezar un debate y llegar a un consenso que les permita saber con claridad para qué se ha formado el grupo, qué queremos conseguir, qué pasos vamos a realizar, cuánto tiempo nos va a requerir, qué reuniones vamos a tener, cómo va a ser el proceso en el cual nos estamos embarcando. Es normal que cuando se crea un grupo nuevo, al principio todos los participantes, todas las personas que conforman ese grupo, creen que sus objetivos son los objetivos del grupo. Y esto pasa así si no se comentan explícitamente, es decir, si la gente que está en el grupo no traslada a sus compañeros qué es lo que piensan acerca de las tareas acometidas en el grupo o para qué está montado el grupo, o si el responsable de ese grupo no explica claramente qué es lo que espera de los participantes, es probable que las personas estén generándose unas expectativas diferentes y lo que cada uno de ellos tiene en la cabeza sea sensiblemente diferente. Esto a la larga lo que genera es fricciones y desacordos en el grupo porque la gente orienta sus comportamientos en función de lo que creen que se espera del grupo y como lo que cree cada uno es diferente, los comportamientos en vez de converger divergen. Este es principalmente el papel que tienen los planes y el fijar los objetivos. Orientan las conductas o los comportamientos de todas las personas del grupo de modo que los esfuerzos que estamos realizando converjan en una dirección y no vayan cada uno en una dirección distinta anulándose mutuamente. Hay varias cosas que podemos observar en el grupo para ver si existen problemas con los objetivos. En primer lugar es si no se comentan o no se explican o no se debaten los objetivos o metas del grupo. La siguiente cosa es si observamos en el grupo frecuentes cambios de dirección o de prioridades sin ninguna explicación de por qué esto está ocurriendo. En general hay problemas cuando percibimos desorientación o las personas del grupo desconocen cuáles son los pasos siguientes que tienen que desarrollar. Con esto aparecen sentimientos de que el proyecto es demasiado grande, que nos sobrepasa, que no vamos a ser capaces de realizarlo. Y esto que en principio es algo que la gente empieza a sentir en ellos, poco a poco se va manifestando o se va expresando dentro del grupo. Y casi siempre empiezan a aparecer frustraciones porque no vamos progresando al ritmo que esperábamos o queríamos. Fijar los objetivos que veíamos en la transparencia anterior forman parte de los planes. Los planes contienen información, formación, materiales y otros recursos que se necesitan para lograr o para establecer y lograr los objetivos. Los programas de acción son algo un poco distinto. De hecho, los programas de acción lo que hacen es concretar los planes identificando actividades, calendario y responsable. Un programa de acción ideal, aquel que fuese maravilloso y lo tuviera todo, nos diría qué se necesita hacer, qué etapas vamos a atravesar, cuál es el producto o cosa observable que podemos tener una vez finalizadas cada una de las tareas, cuándo se hará cada una de esas tareas y quién será el encargado de hacerlo. Y además nos indicará qué recursos se utilizan en cada una de las tareas y qué hay que medir para saber el grado de éxito en el desarrollo de las mismas. Esto, insisto, sería el programa perfecto. Normalmente las mayorías de los programas que se usan en los grupos reales no contienen toda esta información, pero cuanta más información de esta que os he comentado tengan, probablemente serán muchos más útiles. En cualquier caso, lo que hay que buscar es una solución de compromiso, porque hacer planes muy detallados, programas muy detallados, consumen tiempo y hay que buscar el punto en el cual el tiempo invertido lo recuperamos. Normalmente estos programas se tienen que revisar periódicamente para ajustarnos, sobre todo en calendario y en fechas a determinados imprevistos que siempre van a ocurrir y de alguna forma deberíamos tener algún documento gráfico que describa todos estos pasos del proyecto y hacerlo de manera gráfica es para que sea más fácilmente entendible por el grupo y más fácilmente asumible. Para saber si esta característica la tenemos incorporada a nuestro equipo, podemos observar que no exista ninguno de los indicadores de problemas que os ponemos en la transparencia. Fundamentalmente el tema de la desorientación o incertidumbre. Es decir, si la gente en el grupo siente que no sabe cuál es el siguiente paso que se tiene que dar, probablemente es porque tenemos problemas con nuestros programas de acción. Existen multitud de herramientas que nos pueden ayudar a tener estos programas de acción de manera accesible para el grupo. Algunas son online, otras son programas, software que te permite realizar documentos que luego puedes imprimir y distribuir en el grupo. En cualquier caso, os vamos a poner ejemplo de sacados de una plataforma que es Jira, del proveedor Atlassian, que creemos que es una buena plataforma, pero insisto, existen como esta miles a vuestra disposición. Algunas libres, algunas son de pago y vosotros podéis navegar un poco por la web y ver cuál encuentra lo que os interesa. Lo que os planteamos en esta transparencia es algo que se conoce desde hace mucho tiempo y como técnica a veces se ha denominado la técnica de las 5 columnas, de las 3 columnas o de las N columnas, dependiendo de la cantidad de información que reflejéis. Lo que tenéis aquí manifestado tendría prácticamente 12 columnas y seguramente es algo excesivo para la mayoría de los proyectos. En general podríamos funcionar prácticamente con 3 o 4 columnas donde se describe la actividad, en una de las importantes, quién es el responsable de que esa actividad se haga en forma y en plazo, la fecha en la que esta actividad tiene que estar terminada y las personas que van a intervenir en realizar esta actividad. No es lo mismo ser responsable que ser una persona que interviene. Hay tareas donde uno tiene que ser el coordinador y saber que esto se está funcionando, pero pueden intervenir 10, 12, 3, 4 personas en realizar esa tarea. Estas 4 columnas probablemente son las básicas. Aparte de eso podemos añadir nuevas columnas como el orden de prioridad, el estado en el que está la tarea, podemos ver si está en estado inicial, si tenemos progreso del 10%, del 20%, si está finalizada. Podemos tener fechas de revisión, podemos tener indicadores, podemos tener estimación de tiempo. Todo esto son columnas que podríamos ir añadiendo si nos parecen necesarias. Una visión alternativa de unos datos similares son los conocidos diagramas de Gantt o los diagramas PERT. Lo que tenéis aquí en la transparencia nos está marcando un diagrama donde aparecen las tareas, la fecha en la que empezaría cada una de las tareas y hasta cuándo está previsto que terminen. Esta es una tarea larga que se compone de diferentes subtareas. Esta tarea concreta que os estoy señalando empezaría en esta fecha y está previsto que dure este tiempo. Y puede estar enlazada como predecesora de otras herramientas que tenéis aquí. Hay mucho software para desarrollar esto y si os interesa podéis bucear un poco buscando programas informáticos para diagramas de Gantt o para establecer PERT. Por último os presento una visión alternativa, lo mismo que hemos visto antes. Todo esto podría formar parte del mismo proyecto y este sería como una visión integradora de lo que estábamos viendo. Esto es una gráfica de creación de tareas y resolución de tareas. Aquí tenemos una lista de participantes y en cuántas tareas participan como responsables. Como participantes aquí sería por ejemplo la misma lista de personas pero en este caso quienes son responsables de tareas. Y por ejemplo aquí puede haber una persona que es responsable de muchas tareas y otras personas que son responsables de menos tareas. Y luego podríamos poner algunos indicadores gráficos que nos establecieran el progreso. Es decir, tenemos un proyecto gordo que se divide en varios apartados y cada uno de ellos vemos por las tareas que tienen. En verde las que se han completado y en rojo las que están pendientes de completo. En estos momentos deberíais ser capaces de valorar la importancia que tiene invertir tiempo planificando y programando actividades. Y cómo detectar si estas características están bien implantadas en vuestro grupo a través de esos indicadores de problema que no deberían aparecer.